Hola amigos de la revista Personas, estamos aquí con Eduardo Tanus, uno de los actores que protagoniza la obra, Jauria. ¿Cómo estás, Sunsu? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Cuéntanos un poco sobre la obra, sobre tu personaje. Claro, Jauria es una obra documental escrita por Jordi Casanovas y es una obra que trata sobre los hechos ocurridos en las fiestas de San Fermines, en Pamplona, en el 2016, donde cinco hombres de 28 años agredieron sexualmente a una chica de 18. Y bueno, esta obra lo que hace es que junta todas las declaraciones del juicio, tanto de acusados, denunciantes, abogados, ministros, jueces, en una obra documental y bueno, cuenta estos terribles hechos. Para ti, o sea, siendo una obra así, donde agreden a una persona, ¿cuál fue el mayor reto para ti actuar en esto? Pues yo creo que siempre, siempre actuar cualquier cosa, cualquier obra, cualquier personaje como actor es un reto, siempre, sea el personaje que sea. Este en particular, porque sí, toca un tema que además creo que es muy sensible en este momento, en este país, en esta ciudad. Entonces, como hombre y como hombre dentro de esta sociedad, pues creo que sí es un reto que representa ponerse en los zapatos de un agresor y eso es fuerte siempre. Sí, justo. ¿Este papel no te ha afectado como psicológicamente o de alguna manera? Pues no, creo que no, al contrario, creo que me ha sensibilizado mucho al respecto y pues también como actores en nuestra formación aprendemos a poder saber cuáles son los límites de lo que estamos haciendo en el trabajo, en la ficción y dejarlos ahí y poder seguir con nuestras vidas. Obviamente que es cansado, obviamente que psicológicamente requiere de un esfuerzo físico mental, pues porque al final lo que cuando uno se imagina algo, el cuerpo lo reconoce como real. Entonces, sí hay un impacto siempre, pero bueno, justo en nuestra formación nos enseñaron a poder salir de eso y tener herramientas para no quedarse ahí enganchados. ¿Qué opinas como sobre la justicia que se da en esos casos aquí en México y cómo se dio en la obra? Bueno, en el caso que están dando en la obra. Pues en el caso real justo tiene una repercusión al Código Penal Español, pues bastante positiva, digamos. Al final es muy triste decir esto, pero fue un caso de éxito porque la chica denuncia y se toman acciones muy rápidas. Claro, primero se da un dictamen del juicio. Hay hay un movimiento social tan fuerte que se vuelve a abrir el caso y se vuelven a a determinar muchas cosas. Pero bueno, este caso a lo que a lo que a lo que llegó fue que este año se aprobara en España una ley que se llama solo CSE y bueno, que en el Código Penal Español se quitara la palabra abuso y solo se dejara agresión y se metiera a un término que se llama intimidación ambiental, que es un poco lo que le sucede a esta chica dentro de estos de estos sucesos. Entonces, pues pasan muchas cosas favorables en el Código Penal. Aún así, siento que siempre hay muchas lagunas en las leyes y que también si la gente viene a ver esta obra, se harán cuenta como también la defensa utiliza las leyes a favor de los acusados un poco para pues para para llevarlos a que no a que no los metan presos. Entonces, pues siento que igual en México hay hay como muchas lagunas a nivel a nivel judicial, a nivel de las leyes que muchas veces pues no favorecen nada a las sobrevivientes o a las víctimas y o al revés. O sea, creo que si hay todo un tema en cuanto a en cuanto a las leyes. Al final esta obra creo que de lo que habla también es de sensibilizar mucho al público sobre qué es la agresión, sobre cómo seguimos perpetuando estas conductas machistas, hombres, mujeres, porque es un chip que está insertado también a nivel social. Entonces toca estos temas tanto políticos y sociales. ¿Tú cómo crees que impacte esta obra en la sociedad? O sea, toda la gente que la va a ver, ¿cómo crees que les mueva? Pues te digo, yo creo que a nosotros como actores en la obra nos ha sensibilizado mucho y creo que es importante que la gente venga a verla, que venga a ver este caso que estamos mostrando como una obra documental para que puedan sensibilizarse, para que puedan reflexionar acerca del caso y sí, sin duda creo que les moverá algo, que esa es la idea, ¿no? Que se les mueva ahí algo y también que la vean muchos hombres y que la pueda ver mucha gente. Sí, yo cuando la vi salí con el nudo en la garganta, se creí mal. ¿Y cuándo la viste? ¿Esta temporada o la pasada? No, la pasada. Ok. Sí, pues justo este fin de semana, por ejemplo, hubo muchas chicas que sí salieron muy conmovidas y como que sí les pegó. También hombres, muchos hombres que dijeron, bueno, pues está muy padre la obra, pero sí es un tema que sensibiliza, que incomoda, que te pone a pensar. Y yo creo que es una de las funciones también, ¿no?, del montaje. Mostrar este caso para que eso, pues nos, sí, nos haga reflexionar acerca de dónde estamos parados, ¿no? Sí, además creo que como tal, obras que toquen este tipo de temas no hay demasiadas y que lo empiecen a hacer. Creo que es muy bueno para que todo el público sea consciente de en verdad lo que sucede. Sí, y en México me preguntabas, ¿no? Yo creo que este caso es español, pero pues sucede en México, está el caso de los porquis o casos que también no han tenido una resolución en las vías legales o chavas que no, ni siquiera van y denuncian porque no les hacen caso, porque las revictimizan, que también un poco de lo que habla Jauría es de la revictimización y de que, sí, en nuestros códigos penales falta como más sensibilidad para, con las sobrevivientes y, pues, sobrevivientes de temas de agresiones y abusos. Sí, la verdad, sí es un tema muy delicado, pero, pues, me gusta, me gusta esta obra por, justo, por la concientización, porque toca temas delicados que a lo mejor mucha gente no se atreve a hablar o a tocar y que son cosas que pasan todo el tiempo. Entonces, me gusta esta obra y qué padre que estés ahí, qué padre que sigan en otra temporada. ¿Nos puedes decir hasta cuándo se van a presentar, dónde se presentan, en qué horarios? Sí, pues, nos quedan, estamos en nuestras últimas semanas, así que, pues, ya es el último chance para verla. Estamos en el Teatro Helénico, en San Ángel, en este teatro que, además, es padrísimo. Estar ahí, pero también ir como espectador, porque está ahí la, está la librería, te tomas un café, estás un rato ahí, este, y ya luego ves la obra o ves la obra y luego puedes ir a, ahí al, al cafecito o cenar algo. Entonces, es como bastante lindo el plan. Y estamos los viernes, sábados y domingos, viernes a las ocho, sábados siete y domingos a las seis pm. Hoy es dos por uno, bueno, los miércoles, no sé cuándo vas a transmitir la entrevista, pero... Bueno, estamos, estamos, el miércoles es dos por uno para cualquiera de los días. O también, si ven esta, esta entrevista, pues, si nos escriben, nos escriben a la página de la teatrería, les podemos dar 50% de descuento para cualquier pase. Y nada, nos quedan tres semanas, así que los invitamos a que, a que vengan y es la última oportunidad. Sí, ya que aprovechen, porque la verdad está muy, muy buena la obra, 100% recomendada. Y, bueno, por último, nos regalas tus redes sociales, para que toda la gente de ahí revistas te vayas a ir, te la revista. Claro. Instagram es Eduardo Tanús. Mi página de Facebook es Eduardo Tanús Actor. Y Twitter, Eduardo Guión Bajo Tanús. Esas son mis redes sociales. Ok, súper. Pues eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tu tiempo. Gracias a ti. Yo soy Viri Delgado y nos vemos la próxima. Chao. Gracias, Viri. Gracias, Viri. Salo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!